Si te gusta Marvel, DC Comics, Netflix y esas cosas, estás en el lugar indicado. ¡Hey, qué tal amigos! ¿Cómo están? Yo soy Linda Cetina. Bienvenidos si eres nuevo y si no, hola otra vez. Al parecer les gustó mucho el video de datos random de Marvel, así que dije, bueno, ¿por qué no hacer datos random de Disney? Ya sé que original, ¿no? Tal vez esta información no te sirva nada en la vida o puede salvarte de la muerte, no sé. Uno nunca sabe. Así que, empecemos. La voz de los juguetes de Woody, o sea, uno como este, o sea, del que compras, ya sabes, en la tienda, es la voz de Jim Hanks, el hermano de Tom Hanks. Eres un fraude. El agente de la CIA Cobra Bubbles de Lilo y Stitch fue inspirado en el personaje Marcellus Wallace de Pulp Fiction. Y de hecho, estos dos personajes están interpretados por el mismo actor, Dean Raines. Es por haber dicho bien su nombre, ya saben que sus nombres están bien raros, pero lo dejo por aquí escrito. Y de hecho, sí se parecen bastante, ¿eh? Buzz Lightyear fue nombrado en honor a Buzz... Uh, ¿Aldrin? ¿Aldrin? Buzz Lightyear fue nombrado en honor a Buzz Aldrin, el segundo hombre en la luna. Oficialmente la persona más olvidable que las divisiones en casita con punto decimal. Y realmente Buzz se iba a llamar Lunar Laurie o La Luna. Gracias Buzz Aldrin por darnos ese nombre tan espectacular. Suscríbete. Ariel era la única princesa con hermanos hasta que llegó Mérida de Valiente. Suena como si viniera Mérida de Valiente, ya sabes. Pero no, o sea, Mérida de la película Valiente. Un dato que te hará volar la cabeza y dirás, oh, sí es cierto, se ven tan parecidos. Es que Eva de Wally fue diseñada por la misma persona que diseñó el iPod y el iPhone. Véanlos. Y sí concuerda. La Bella y la Bestia fue la primer película animada en ser nominada como Mejor Película en los Oscars. Claro que sí, Disney, porque no hay nada más apto para niños que una princesa con síndrome de Estocolmo. 600 personas trabajaron por dos años y medio para poder hacer a los personajes de Frozen. Dato curioso muy interesante. Jackie Chan hace la voz de la bestia en la versión en mandarín de La Bella y la Bestia. Y de hecho hasta canta las canciones. Veamos si podemos poner un pedacito. ¡Qué extraño! Los animadores de Tarzan se inspiraron en los movimientos de Tony Hawk en una patineta. Para poder hacer los movimientos de Tarzan, ya saben, cuando está como en la jungla y surfeando entre árboles, que se me hace una cosa muy random. Y por cierto, siento que Tarzan necesita más amor. No sé por qué. Disney ya por favor haz una versión live action de Tarzan. Esa sí estaría padre la verdad. Dato curioso con evidencia. P.L. Travers, la escritora de Mary Poppins, odió. Así, odió. Vomitó la película. La odió tanto, o sea, de verdad, casi como la vida odia a los actores de Glee. Ok, siento que ese chiste fue muy pronto. Y de hecho, P.L. Travers sí aprobó el guión final, pero no aprobó la proyección final. Entonces, meh. De hecho, hay hasta una película de esto. Se llama Saving Mr. Banks o El sueño de Walt. Lo cual es un nombre muy erróneo. Pero ya saben, Latinoamérica. Dato curioso que hubiera cambiado el mundo. O por lo menos el mío. Robert De Niro fue la primera opción en interpretar a Jack Sparrow. De hecho, fue la primera persona a la que se lo ofrecieron. Y él dijo, ¿sabes qué? No, porque ¿qué crees? No va a recaudar nada en taquilla. Y miren lo equivocado que estuvo. La verdad es que yo no me imagino otro Jack Sparrow que no sea Johnny Depp. Así que qué bueno que no fue De Niro. Porque de hecho, ya estaba muy viejo, ¿no? Como para interpretar al Capitán Jack Sparrow. No sé. Hubiera sido una historia totalmente diferente. Dato perturbador. Pero no tan perturbador como el último dato. De verdad, ese último dato está como... ¿Qué rayos, Disney? Pero este está leve. Está encaminándonos al dato perturbador más perturbador. En el invierno de 1974, John Lennon estaba hospedado en el Disney Polynesian Resort en Orlando. No, no en Orlando. En Florida. A lo mejor si está en Orlando y yo estoy diciendo barbaridades, pero bueno. Y ahí, el 29 de diciembre, firmó el acuerdo los papeleos en donde separaban a los Beatles. Con un total de 18 líneas, la princesa Aurora es la princesa que menos habla de todas las princesas. O sea, es una princesa huevona. Pero hey, tiene tres castillos en su honor, así que no le fue tan mal. A Úrsula le caería muy bien esta princesa. A mirada tú serás, si cacheada siempre estás, sujeta bien tu lengua y triunfarás. Walt Disney es la persona con más Óscares y más nominaciones en la historia. Con 22 Óscares en su vitrina y 59 nominaciones. Los buitres del Libro de la Selva iban a ser interpretados por los Beatles. Y si se dan cuenta, tienen un cierto parecido. Al final ya no se hizo. ¿Por qué? No tengo idea. Nunca dijeron por qué. Los siguientes dos datos están así de... Aunque nunca lo mencioné en la película, el nombre del príncipe de Blancanieves es... Príncipe Florian. Es que de verdad, ese nombre está bulleable. O sea, yo digo no al bullying, decimos en este canal, no al bullying. Pero... Aparte dije bullying. Pero de verdad, o sea, está... No, no sea de verdad... A ese nombre es como para hacerle calzón chino y... Qué horror. Y por último, el dato perturbador que estabas esperando. Y este es un dato 100% real. O sea, está súper comprobado. Todo muy comprobado. No es un chisme, no es un rumor. Ahí te va. Ahí. Agárrate fuerte porque te vas a caer para atrás. Huesos humanos del UCLA Medical Center fueron utilizados como utilería para el juego de piratas del Caribe. Cuando el parque abrió en 1967. Y de hecho, todavía queda un esqueleto. Que es este. Lo cual se me hace muy perturbador. Disney, quita eso. Ya hay cosas de plástico que puedes poner ahí, ya sabes. Pero ahí siguen. Y ahí seguirán. La verdad, yo este dato no me lo sabía. Pero me hubiera gustado saberlo cuando fui a Disney, ya saben. Sería como de... Oh, bueno, hace semanas. ¿Sabes? O sea, hubiera sido muy creepy. Pero muy interesante. Como para hacer este tipo de videos. Gracias, Disney. El comentario de la semana es... No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, comentar, darle like, compartir todas esas cosas. Si quieres un saludo en el próximo video, lo único que tienes que hacer es hacer algo así en tu Instagram y etiquetarme. Así de fácil. Así de sencillo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Suscríbete. Adiós. 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 Adiós.